Ah, es verdad que era a las 8, teníamos a las 8 chicos conectados, teníamos a estar conectados. Está López, acá está López, yo no, López no, López no, los bolsos de López no. Ahí está, ves, la montaña conectamos, un respiro hondo, como aire. Le estoy haciendo... Eleva el diafragma, eleva, eleva. Le estoy diciendo gracias por los bolsos. No. Qué horrible. ¿Sentís que eleva? ¿Que eleva quién? Eleva. Eleva dura. Respira. Muy bien. Suma. Largo todo lo malo. Viene lo bueno. Ahí está, listo. ¿Y cómo viene? ¿Cómo te sentís bien ahora? ¿Qué me vino a mí? ¿No te sentís re bien? Mira, estás todo... Estabas con el chakra superior bien. ¿El chakra superior? Porque lo tenías como torcido. ¿Estaba caminando así? Estaba como mal. Ah, caminaba así. Estaba superior y ahora está bien. Ah, mira que bien. O sea, tengo los chakras bien ahora. Ahora lo tenés alineado, el de arriba. Vamos a ver el de abajo en un ratito nada más. Mira que lindo. Mira que lindo. Mira que lindo. ¿De qué se ríe? No. Estoy pensando en cosas. Sí. ¡Ah! ¡No! No. Ay, ay, ay. Periela, por favor. Tres minutos pasan de las ocho de la mañana. Comenzamos una nueva hora con información. Bájense la app de tene.com.ar, estén donde estén en la luna, en Júpiter, donde sea. Van a tener la info al instante en el celular, gratis. Bueno, ahí está la foto. El gobierno vuelve a controlar el programa de protección de testigos. Fernández derogó el DNU firmado por Macri poco antes de dejar el poder que creó una agencia para preservar la seguridad de los imputados colaboradores. Y la fotita. Sí, exactamente. De testigos, de López y también de Centeno, que era el de los cuadernos. Ellos tienen miedo, ¿no? ¿No acordás de los cuadernos? Dios mío. ¿Qué pasó con los cuadernos? No, claro. Tanto tiempo. Tantas cosas que pasaron. Tantas cosas pasaron bajo el puente. Bueno. ¿Quién investigó? Murió, ¿no? Claudio Bonadillo. Bueno, levantamos un poquito y lo vamos a ver a Martín Guzmán y a la titular del Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno encara las primeras reuniones con los bonistas, y además con el respaldo del fondo que dijo, Muchachos, háganle una quita importante a la Argentina. Apoyémosla. Vamos a ver. Ojalá que nos den bolilla. Bueno, murieron dos pasajeros por el coronavirus, así que también vamos a estar con ese tema. Hay más novedades. Los argentinos que van a ser trasladados, también que vuelven a nuestro país. Exactamente. Y bueno, en un ratito una comunicación exclusiva con Sol Pérez, que ha tomado la terminación de bajarse de la gira del teatro. Ayer dijo que iba a sorprender con nuevas fotos. ¿Puede sorprender con nuevas fotos? Sí, va a sorprender con nuevas fotos. ¿Hay más? Se va a sacar una foto de frente. ¿Cómo? Hola, Nasa. Hola.